María, Marce, si nos quieres dar tu experiencia en la sesión y también Monse, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la sintieron? ¿A dónde se fueron? La idea era que fuéramos a la infancia. ¿Ustedes, a dónde te llevó tu mente? Mira, la visualización no se ha dado mucho conmigo acá, pero más de imágenes que pueden ir y se van, así como vinieron bien rápido. Me vi una imagen bien rápida o pensamiento, no sé qué lo que es. Fue que cuando estaba pequeña me vi en la casa de mi abuela, en el patio delantero, estaba chiquita y siempre yo he tenido ese recuerdo que me sigue, me sigue constantemente y yo me pregunto por qué. Y me acuerdo que yo estaba chiquita y estaba jugando con un palito, así escribiendo, y llega, y veo porque mi abuelito estaba enfermo, tenía como 60 y tantos años. Y lo van sacando en camilla, en camilla, porque se estaba, tenía cirroso o algo, le gustaba mucho, tenía que tomar. Entonces, lo estaban sacando y recuerdo que mi mamá salió corriendo, esto fue lo que me vino también a la, exactamente se me vino a la memoria, o como una imagen. Mi mamá salió corriendo y llorando y se tiró encima de la camilla y la tuvieron que sacar y sacar al abuelito. Y yo sentí en ese chiquitita, como en seis años, que mi abuelito se iba a morir. Y yo dije, ah, dije yo, eso a mí jamás me va a pasar. Dije, yo no me voy a morir nunca. ¿Tú tenías seis años? Tenía seis años, cinco o seis años. Yo dije, y eso me ha perseguido y siento que es un aprendizaje. Yo no sé qué me pasó en otras vidas, no sé. Pero eso de la muerte, porque para mí, espíritus me sigue en el tema de la muerte cada vez que se muere alguien. Es algo fuerte para mí. ¿Cuál fue el aprendizaje de la experiencia de hoy para ti? Para mí, el aprendizaje, mira, yo creo que el aprendizaje es realmente que yo siempre he sentido eso, que el aprendizaje está relacionado con el mundo espiritual y el mundo de acá, que somos un mundo en realidad, pero estamos divididos en dos y que somos lo mismo, como que realmente la muerte no existe, que la muerte no existe. ¿Quieres complementar un poco con lo que está diciendo Mase? ¿Cómo tú lo vives como terapeuta? Sí. Bueno, efectivamente se fue ese momento y se ve jugando en el jardín y yo le decía que si su alma la había llevado ahí era por algo, porque ella me hacía comentarios como que solo estoy ahí sentada. Entonces, bueno, revisa por qué es que estás ahí, qué es lo que, por qué tu alma te llevó a ese momento. Y entonces Marce me dice, veo que mi mamá, me da mucha tristeza ver a mi papá llorando, me da mucha tristeza que veo que mi mamá lo abraza. Este, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Mueve el abuelo? Mi abuelo muere, muere, pero ya después de que muere todo, ya en otra etapa, después, unos días después, yo ya veo a mi papá sentado, disculpa, sentado y me dice que me sienta en sus piernas. No, yo me voy a sentar en sus piernas y lo miro en la cara y tenía lágrimas. Entonces le digo yo, ¿qué pasaba? Y me dice que no me preocupara, que todo está bien. Es lo único que no me acuerdo, pero yo después no me acuerdo nada. No, y bueno, entonces cuando me dice esto de que ella no se va a morir y que exactamente en ese momento, cuando me dice, yo digo que yo no me voy a morir, aparece con su papá sentado en sus piernas. O sea, no me dejó, se siguió, estoy con mi papá sentada y mi papá me está diciendo que todo está bien. Entonces, este, que, que, el mensaje se lo dio el papá a ella, como diciendo, esto no es tuyo, esto es, o sea, esto es, esa tristeza es mía, ¿no? Todo está bien porque esta es mi tristeza, que es lo que a ella le angustiaba mucho, ver al papá tan triste. Y bueno, yo después ahí utilicé la técnica esta de poner el imán espiritual en el corazón y le dije que si quería retirar esa tristeza, que ya no correspondía, que ya había pasado, entonces la retiramos, ¿verdad? Sí. Y después puso, bueno, alegría, puso la sonrisa del papá. Este, y después de ahí, después de eso, Eri, ya nos fuimos a otro momento, se fue a otro momento, en donde se va a, cuando su mamá fallece. Ok. Entonces, como que tiene que ver mucho con el asunto de la muerte. Sí. Toda mi vida, desde chica. Desde chica me he seguido. Me siguen los espíritus, me siguen los angelitos, me siguen todo lo que sea del otro lado. Es como que me están tratando de enseñar algo. Que seguramente que sí. Así es. Y yo enseñándole al mismo tiempo a mi madre algo, porque mi mamá le tenía mucho miedo a la muerte. Y yo, yo sin saber que se iba a morir, a mi mamá le avisaron que se iba a morir. Un espíritu le avisó, pero ella, ay, dijo, no, es yo, es mi marido, dijo. Entonces yo, antes cuando vino a visitarme, cinco meses, bien rápido, era una cosa que me salía mamá, porque que no le tengas miedo a la muerte, que por qué si la muerte no existe. Y yo como un espíritu le decía, le decía, es como que alguien hablaba a través mío. Y mi mamá me decía, ay, Marcelita, no, pero me queda todavía, no, 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 no. Se ponía nerviosa. Le tenía terror a la muerte. Después de que pasó todo lo que tenía que pasar, ella me llamó y me dijo, me desperté, Marcelita. Y alguien en la mente me dijo algo muy raro, que María Cristina queda muy poco tiempo. Y dijo, ay, mi marido, mi marido se va a morir porque el fuma, el qué sé yo, tiene el azúcar alta y todo. Y yo le dije, mami, no, en ese tanto tiempo yo estaba con las niñas chicas, mi cabeza estaba en otro lado. Entonces ya le dije, yo no te preocupes, cinco días después mi mamá cae, puf, con un ente fulminante. Le avisaron, después me dijo, oye, que fue su padre que le avisó, que quedaba poco tiempo. Ella falleció. Falleció, pero yo llegué allá corriendo y estaba con este, pero yo sentía, es como que algo me dice, es como que no soy yo. Yo le dije, mamá, yo sé que tú estás flotando aquí arriba y yo sé que no estás en la cama ya, tú estás guida. Yo lloraba, obviamente. Después cuando mi tía, que puede ella comunicarse, ella no tenía idea porque no fue, no estaba, me dijo, la mamita me dice que estaba flotando arriba de la cama. Exactamente lo que yo decía. Yo sé que tu espíritu está flotando, me dijo, describió todo, los médicos, todo, todo. Es increíble, es increíble. ¿Ella falleció o supera esa situación? Yo hablé y le dije, mamita, le dije yo, porque ella nunca conoció a su mamá, le dije yo, abuela, y le dije yo, vete a conocer a la abuelita Lala. A las horas después se fue. Pero en realidad no estaba, ella ya estaba fuera del cuerpo ya, pero la tenían con el corazón artificial. Sí, unas historias muy bonitas. La tenían fuera, la tenían fuera, estaba fuera del cuerpo, yo sabía, lo sentía, pero fue fuerte. Fue fuerte. Muy bien. Bonito aprendizaje, muchas gracias por compartir. Thank you.